A pesar de que en las últimas 48 horas han sido desmanteladas dos bandas que se dedicaban a asaltar, anoche varias casas fueron asaltadas incluyendo la de un procurador de corte de apelación, donde su esposa resultó con herida de arma blanca. Mira, que hayan entrado a la casa, ya van varias veces, se han llevado dos motores, cartera, cámara, prenda, dinero y todo entrado, pero no habíamos visto los ladrones, atraco con el ladrón encima, solo anoche. ¿Y qué fue lo que pasó anoche? Anoche yo iba llegando aquí a la casa, ya había parqueado el vehículo en la marquesina, cuando mi esposo me estaba abriendo la puerta de hierro, porque la de madera estaba abierta, cuando me estaba abriendo la puerta de hierro, que sintió que ya yo llegué, ahí mismo se me tiró el atracador con un cuchillo larguísimo y tuve que entregarle la cartera, nada más me llegó a punchar porque yo me tiré allá de los escalones. ¿En ese dedo fue que le puncharon? En este dedo. A las 9 y 10 de la noche se encontraba la esposa mía en la residencia y dos hijas mías, entró una persona con un cuchillo y se llevó toda la cartera que encontró ahí, los documentos que teníamos, y se llevó 100 dólares que había y un dinero de la banca y un producto, que ella vende el producto. Y después que ella cerrando la banca y llegando a la casa, ya tenía como 5 minutos que había llegado. De acuerdo a la población, la debilidad en el alumbrado público y las malezas en Solares Valdíos son parte de las facilidades que tienen los delincuentes. La atracaron, un tipo con un cuchillo, la atracó y le dijo que le buscara a los cuartos, y ella le buscó a los cuartos porque dijo que si no le buscara a los cuartos le iba a matar. Aquí los delincuentes sí se encuentran en estos montes, aquí, ahí mismo también en la cancha, y también en un parte de ese monte de lado arriba, ahí se encuentran los delincuentes. Bueno, los delincuentes están muy fuertes porque ya no está en la noche, hay gente aquí, y hay gente rara, usted no sabe dónde son. La atracción ha solicitado al director general de la policía el incremento de agentes policiales, así como la reparación de la infraestructura de los cuarteles. En Montecristi, Beli Molina.